Hola a todos de nuevo inversores, en esta ocasión voy a enseñar un poco cómo es Coinbase Pro y la razón no es otra de que tengo dinero en Coinbase, tengo Ethereum principalmente y con la subida esta que ha tenido voy a realizar un traspaso de Ethereum de Coinbase a Coinbase Pro y voy a explicar un poco cómo funciona este traspaso y cómo hacer las órdenes en Coinbase Pro que aunque parezca un poco más lioso para aquellas personas que utilicen broker que ya lo han visto anterioridad, las órdenes son prácticamente igual y tiene algunas pequeñas diferencias sino porque cambian el nombre en algunas pequeñas opciones pero vamos a verlo, antes que nada yo voy a iniciar sesión en Coinbase es donde tengo la cuenta principalmente, inicio la sesión, aquí me pide la solicitud de la UBK dejaré el enlace en la descripción de la UBK, si necesita explicación también intentaré explicarlo en algún artículo buscaré por internet, la vinculo y me deja acceder ya a mi cuenta de Coinbase.com es el Coinbase normal, la razón por la que voy a pasar de Coinbase a Coinbase Pro es que en Coinbase las comisiones es una locura, la comisión más baja es 1,5% sobre el producto que se vaya a operar es súper caro y bueno aquí tenemos la evolución de cómo ha ido el Ethereum a día de hoy yo dejé unos 7.800€ en Ethereum tengo aquí prácticamente el 100%, el resto es de lo que te dan Coinbase de forma gratuita y una pequeña parte sí que me la voy a mandar ahora a Coinbase Pro para ejecutar una orden de stop loss la razón es porque he visto que ha subido muchísimo el Ethereum tendría que bajar muchísimo también para que llegas a perder pero quiero recoger algo de beneficio en el caso de que haya una gran caída ¿cómo voy a hacer esto? ya tengo iniciada la sesión en Coinbase normal tengo aquí la pestaña de Coinbase Pro que la URL es pro.coinbase.com dejaré todo en la descripción le daría a iniciar sesión y directamente va a detectar el inicio de sesión de Coinbase normal que está aquí justamente en una pestaña al lado y tendría aquí mi cuenta de Coinbase un dato que diría para aquellas personas que obtienen ya la cuenta y no la han mirado es que echen un vistazo al aspecto de las tasas lo que viene siendo los impuestos que esto hay que hacer un pequeño cuestionario y rellenarlo y dejarlo listo para demostrar que no somos ciudadanos estadounidenses y no nos retengan de más ¿y cómo paso el dinero de Coinbase a Coinbase Pro? voy a basar Ethereum esto ya lo estuve probando ayer pongo Ethereum Euro no sé si es necesario cambiarlo pero yo lo cambié le doy a depositar selecciono en este caso Ethereum que es lo que voy a depositar y me da dos opciones diferentes depositarla por ejemplo desde una dirección que la dirección puede ser mi ledger o en este caso como voy a hacer ahora es de Coinbase selecciono Coinbase esto es el Ethereum que tengo en Coinbase y directamente lo que yo quiero pasar es 1,55 Ethereum listo el resto lo voy a dejar en Coinbase a pesar de que sí que lo venderé más temprano que tarde pero lo voy a dejar en Coinbase porque aquí se ve a un simple clip de cómo ha ido evolucionando, de cómo ha ido aumentando y Coinbase Pro está más diseñado para tradear para hacer compra y venta y no ver la evolución de tu cartera que se puede saber fácilmente pero bueno y listo pasaría a 1,55 Ethereum se hace de forma instantánea y no cobran comisiones daría Deposit y automáticamente se me ha transferido el 1,55 que yo he seleccionado aquí vemos ya la cantidad que yo tengo de Ethereum que es 1,55 y ahora vamos a ver las órdenes de euros no tengo nada pero aún así se puede explicar muy sencilla las órdenes de compra a mercado es igual, todo es igual que en los brokers hasta que yo llegue el momento que lo diga que es diferente a mercado se compraría por ejemplo 500 euros de Ethereum que equivale a 0,17 Ethereum y esta orden se ejecutaría en el momento al precio actual que se encuentra el Ethereum daríamos a publicar la orden en mi caso me va a decir error porque no tengo fondos pero se publicaría y directamente pan aparecerían los Ethereum aquí comprado porque se compra a mercado para comprar orden límite sería por ejemplo el Ethereum se encuentra ahora a 2,800 euros pues por ejemplo si baja el Ethereum a 2,500 quiero que me compre un Ethereum y así se realizaría la orden se enviaría y directamente se guardaría aquí la orden y en el caso de que alcanzase los 2,500 se compraría el Ethereum y la comisión que pagaríamos sería 12,50 euros y se quedaría la orden guardada como digo en el caso de compra stop pondríamos el precio pondríamos la cantidad de Ethereum que queríamos comprar queríamos comprar en este caso vamos a poner 1 la orden se lanzaría cuando el precio alcanzase vamos a poner los 3,000 euros y el precio máximo que vamos a pagar por el Ethereum este quiero que sea 3,050 euros ¿qué quiere decir este precio máximo? es que puede alcanzar este precio de los 3,000 euros pero no haber suficiente Ethereum y salta directamente de los 3,000 euros el valor de un Ethereum a 3,015 euros por ejemplo nosotros como máximo se va a ejecutar la orden si llega a 3,050 en ese segundo que se va a ejecutar la orden pero esto por ejemplo en las criptomonedas no ocurre igual que en las acciones porque por lo general depende de que también que criptomonedas no está tan limitada pero para que se sepa que funciona así luego en las órdenes de venta podríamos vender a mercado yo en mi caso tengo 1,55 Ethereum podría poner máximo y lo vendo actualmente al precio que se encuentra el mercado del Ethereum de 1,55 porque estamos viendo que aquí me pagarían 4,400 euros pero no es el precio del Ethereum esto es 1 Ethereum y esto es 1,55 y esto es lo que yo pagaría de comisiones las comisiones las voy a hablar también ahora un poco más adelante está la venta límite si alcanzo tal precio que se venda hacia arriba por ejemplo yo tengo 1,55 lo selecciono y digo si alcanza los 5,000 euros que se venda ejecutaría la orden y si alcanza los 5,000 euros el Ethereum se vendería me pagarían esto y esto es lo que yo pagaría de interés y en el caso de stop limitada que es lo que yo voy a hacer con el 1,55 de Ethereum que tengo es si yo tengo 1,55 selecciono todos los que quiero poner y voy a poner una orden limitada a un precio de venta porque yo directamente voy a poner esa misma orden la voy a poner a ese mismo precio yo en mi caso yo manejo el Ethereum en dólares pondría que saltase en los 2,300 euros y no lo voy a dejar margen 2,300 euros y aquí pondría yo mi orden pasaría a la venta y esto es lo que pagaría de comisiones voy a dejar la orden esta orden no se ejecutaría actualmente directamente porque si cae ese precio saltaría la orden y la ejecutaría y aquí se queda mi orden de stop en el caso de que mi Ethereum alcanzase este precio a la baja como se encuentra 2,800 si alcanza los 2,300 me saltaría la orden yo lo estoy dejando bastante holgura porque sí que pienso que el Ethereum va a seguir subiendo pero realmente como me ha asustado un poco esa subida tan abrupta que ha tenido he decidido realizar esta orden luego otro tipo de órdenes con acciones más avanzadas si le damos a comprar vemos aquí por ejemplo que pone avanzado vale, voy a explicar el apartado de avanzado que es muy sencillo vale, este tipo de condición es yo voy a ejecutar una orden límite que se compre si llega a tal precio y solo será cancelada si yo la desmarco es decir, si yo pulso aquí si pongo una orden aquí de compra y se aparece aquí y no se ejecuta hasta que llega hasta tal precio solo va a desactivarse si yo le doy a la X luego, la otra opción es que se cancela si no se ejecuta en un minuto si no se ejecuta en una hora si no se ejecuta en un día esto está un poco más limitado en los brokers sí que es verdad que si no se ejecuta por ejemplo hasta tal día se puede hacer pero en este caso es la opción que tenemos otro tipo de orden es que se ejecuta inmediatamente o que se cancele esta es muy limitativa y por último esta última orden es que o se ejecuta completa o no se ejecuta ¿qué quiere decir que se ejecute completa? si yo por ejemplo digo que quiero comprar un bitcoin uy, un Ethereum, perdón a 1500 euros se tiene que comprar la cantidad completa de un Ethereum a 1500 euros no se puede completar 0,7 Ethereum a 1501 y el resto a 1499 por ejemplo tiene que ser la cantidad entera al mismo precio o se ejecuta así o no se ejecuta sino eliminada la orden y este tipo de ejecución que viene aquí que aparece post only o allow taker es un detalle que tiene no solo lo he encontrado en los brokers de criptomonedas y es una tontería realmente pero aparece y solo se puede ejecutar si la orden se elimina de forma manual o que se elimina en tal tiempo tanto en compra como en venta vale ¿qué quiere decir post only y allow taker? esto va correlacionado de las comisiones que cobran Coinbase Pro o Kraken o Binance post only quiere decir que esta orden solo se ejecutará siendo nosotros los que creamos la oferta o de compra o de venta ¿qué quiere decir que nosotros somos los que creamos la orden de compra o venta? es muy sencillo aquí están las tarifas de Coinbase Pro las de Kraken son algo similar y vemos que hay una tarifa diferente para el que crea la orden que en este caso si yo pongo post only soy yo el que crea la orden y para el que toma la orden el que crea la orden va a pagar siempre menos tarifa como vemos a lo primero siempre se paga igual pero a partir de estas cantidades que se mueva en los últimos 30 días pagan menos orden pagan menos comisión el que crea la orden aquí estamos viendo que incluso para los que mueven muchísima cantidad de dinero el que crea la orden paga muy poco por el contrario también depende en la situación en la que se haga en la de la compra por ejemplo si somos nosotros los que creamos la orden puede ser se puede dar el caso de que nadie la acepte y en ese caso entonces no se ejecuta la orden para esa otra razón está el allow taker allow taker pone que puede ser la orden ejecutada tanto como el que hace la oferta como el que crea la oferta como el que toma la oferta es decir que se puede ejecutar o tanto esta tarifa como esta otra tarifa es verdad que para pequeñas cantidades no se va a montar muchísimo el dinero pero para aquellas personas que muevan una cantidad de dinero considerable pues si le puede llegar a afectar yo esto sinceramente ni lo tocaría por no complicarse por no complicarnos la vida aquí directamente pone que el post only tu orden puede ser solo ejecutada solo podría ser ejecutada si es como el que crea la orden para que se sepa es un detalle que al fin y al cabo acaba liando mucho y nada no me quiero liar más en el vídeo cualquier duda comentario dejarlo abajo escrito y trataré de solucionarlo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!